...formación al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores hace un balance en relación a que ya iniciamos hoy la fase 3 por coronavirus Este es un hospital de reconversión, estamos en la fase 3 hoy se anunció por parte del gobierno federal en presencia del presidente de la república que el país entra en la fase 3 y que la fase 3 independientemente de que mantiene todas las medidas de la fase 2 entramos a una etapa que tiene que ver con hospitales con prepararnos con los hospitales y en Guerrero nos estamos preparando con los hospitales Este es un hospital que se ha venido haciendo dentro de las acciones de reconversión ¿Qué representa la reconversión? Que en algunas partes de los hospitales se preparan solamente para COVID-19 y este es un hospital nuevo que está preparando con 50 camas que son 20 de terapia intensiva y 30 de hospitalización para atender exclusivamente los temas de COVID-19 Me acompaña el general Rico Gámez que es el responsable de la región militar aquí en Guerrero y a quien le agradezco todo su apoyo por su conducto para la Secretaría de Defensa Nacional con el señor secretario de la Defensa Nacional y también por supuesto de todos los trabajos que se han venido haciendo en este hospital y también en otros lugares más que vamos a ir informando en el transcurso de los próximos días que tienen que ver con la Defensa Nacional Entonces, el hospital que está atrás, el hospital de Chilapa es reconvertido para atender temas y asuntos relacionados con COVID-19 de toda la región Son 50 camas Vamos a firmar este convenio que representa el que el gobierno del estado ha entregado este hospital a la Defensa Nacional que está muy avanzado, como ustedes lo vieron en el video Seguramente este hospital en unos pocos días va a poder estar funcionando para atender los temas de COVID-19 Que el resguardo ahora es obligatorio No, todavía nosotros no hemos declarado ninguna obligación de que estén en sus casas O sea, no es obligatorio, no hay ningún decreto, acuerdo firmado Lo que nosotros creemos es que tenemos que cada quien poner nuestra parte para cuidarnos ¿Cuáles son las medidas de la fase 3? Principalmente el tema de los hospitales ¿Se cerrarán accesos? Nadie pide que cierren accesos Los filtros sanitarios Está bien que se hagan Pero no cerrar los accesos Porque entonces estamos violentando las garantías de tránsito ¿Cómo se van a fortalecer las acciones? Hay que prepararnos con los hospitales Y también hay que prepararnos para quedarnos más en casa Que tomemos este asunto en serio Que necesitamos que cada quien ponga su parte Que en esta fase 3 Necesitamos todos poner más voluntad y más acción Hay que cuidarnos Hay que quedarnos en casa Hay que disminuir la movilidad Como que volvieron a salir más de lo que estaban saliendo de sus casas Es el análisis que tenemos en Guerrero Y necesitamos que cada quien haga su parte No solamente nosotros tenemos que poner nuestra parte Ni la federación Se tiene que poner por el jefe de familia Por la mamá Por el adolescente Cuidemos al niño Cuidemos a los adultos mayores Y como todos los días El secretario de salud Carlos de la Peña Actualiza los datos por COVID-19 Son 126 casos confirmados Son 14 defunciones que ven ustedes en la diapositiva Pero tenemos 3 casos más que subirán a 17 Y que subirán a la plataforma el día de hoy Por el número de casos Tenemos 126 El lugar número 18 A nivel nacional La tasa de incidencia De casos confirmados Por los municipios Los diferentes municipios Que presentan casos Aquí los más importantes En donde se han concentrado El mayor número de pacientes Es en Acapulco Con 62 Con un 7.6 De tasa de incidencia Y Chilpan 5 Con 29 casos Con una tasa de incidencia De 10.6 Lo que mostrábamos ayer Continúa hasta el día de hoy Con 126 casos confirmados Que es un aumento Con respecto al mes De los primeros 25 días De la enfermedad Que se contabilizaron 49 casos positivos En estos 10 días Del 10 al 20 Tenemos nosotros Hasta 126 Con un incremento De 157% O sea Son 77 casos Nada más En estos 10 días Es por eso De este Importante llamado Que se hace De quedarse en casa De que se tienen que reforzar Todas las medidas Continuamos con ello Pero Preparándonos Para todo lo que es La reconversión En los hospitales Y que llevamos Un avance importante Y la Secretaría De la Defensa Nacional Reconoce El trabajo La coordinación Que se está haciendo Con el gobierno del estado Pues este es un evento Importante Porque Queda demostrada Que la La suma De esfuerzos Favorece A todos Es decir El que suma No se equivoca Con este convenio El gobierno De estado Pone de manifiesto Su interés En estar preparados Para la atención Médica De la población Guerrerense La Secretaría De la Defensa Nacional En su Aplicación Del plan DN3E Contempla Por orden presencial La administración De ciertas Instalaciones Hospitalarias Con el propósito De reconvertirlas A COVID-19 En el caso Del hospital De Chilapa Ya tenemos Algunos días Trabajando Estamos ya Casi listos Para estar Para operar Bajo El concepto Que ha determinado El señor presidente De instalaciones Destinadas Específicamente Para atención De enfermos Con COVID-19 Va a ser administrado Por personal militar Y con contratación De funcionarios De salud Que ya también Los tenemos aquí listos Y están en un proceso De adiestramiento De tal manera Que El gobierno Del estado Se den Como parte Del gobierno federal Pues estamos trabajando Conjuntamente Para estar preparados Para esta circunstancia No puedo dejar De señalar El apoyo Que hemos recibido Del presidente municipal Que ha colaborado En que Se agilicen Los trabajos De La reconversión Pueden estar Pueden estar confiando Que estamos listos Para atender Estos casos Delicados Pero esperamos No atenderlos Aprovecho Para que nos quedemos En casa Y facilitemos El trabajo De los médicos Mientras menos Enfermos Tengamos Mejor Atenderemos A los otros Y todo es un esfuerzo Repito El que suma No se equivoca Si sumamos Nuestro esfuerzo Por quedarnos En casa Seguramente Ayudaremos A todo un sistema Y sobre todo A nosotros mismos No se equivoca No se equivoca Seguimos Entrago No se equivoca No se equivoca No se equivoca No se equivoca